Música Música Bueno hoy es el primer día Ahorita vamos a saltar a Reforma Es el primer spot donde vamos a estar grabando Esta serie de fotografías secuenciales Para Red Bull Música Y bueno la idea básicamente es Poder armar en el Instagram Un montón de secuencias de parkour Voy a estar trazado por la ciudad Y vamos a ir por diferentes puntos Y la idea es justamente eso Mostrar diferentes spots Y todo el trazo se va a conectar en una sola foto Va a estar muy cool Música 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 parkour y bueno, ahí es uno de los lugares donde vamos a hacer el shoot primero. Pues mira, ese es el spot. Vamos a tener que hacer un truco de magia en edición, vamos a tener que invertirlo, porque la secuencia va de aquí para allá. La idea sería como empezar de aquí arriba de acá. Salto. Aquí. Ya caigo acá. Lo que vamos a hacer también, o sea, tomamos la foto así. Y así mismo como está en ese cuadro, tomamos la foto para arriba para tener la estela. Para que yo en la edición, voy a poner las fotos y a recortar la estela y que se conecte con la foto de arriba. Es como cuando haces panoramas. Ya en una edición las pegas, lo mismo. Fondo con el edificio. Yo aquí paso un mortal, caigo y empiezo a correr y es el primer movimiento. y después lo conectamos con ese de allá, y terminamos allá con algo que escale. Y bueno, a veces tienes que lidiar con situaciones en las que no tienes control, especialmente con el parkour. No es fácil encontrar spot donde puedas entrenar y digo, a veces tienes que lidiar con seguridad, pero todo está bajo control, espero. Estamos limpiando el spot. Bueno, lo que voy a hacer en este spot es una de las secuencias que van en medio de las fotos. Hay unas escaleras, entonces voy a estar bajándolas y al final hay un salto largo, entonces voy a hacer bajadas, salto largo y voy a salir del barandal al otro lado. Voy a pasar corriendo desde allá, voy a bajar con un movimiento en este, voy a correr y aquí está, salto, subo y ya salgo un mortal al frente y sigo corriendo. Nada, seguimos con el problema de limpiar el spot de todos estos cables, confiamos que nuestro pieza tora en uno de ellos. Un salto, un salto y sigo corriendo! No, eso es lo que quiero pensar que son todos estos cables, vamos a contar con nosotros. Un salto, el salto, el salto y control de los vehículos. Un salto, el abuelo del espacio para la mano para las muchas cosas. Es inicio, hasta laera, sirve. Un salto, el salto y nos dejamos algunos cosas. Un salto, el salto es un salto, el salto es el beso. El salto y el salto es el salto de las escalas. ¡Gracias! Excelente, muy bien Tenemos una de 9 Vamos a hacer unas fotos del spot en movimiento Esto es ya esta parte de las fotos de secuencia Más que nada para ilustrar un poquito más de lo que hago de parkour en el spot Yo me paro aquí Y de aquí hago un mortal para atrás Y como este yo te voy a dar mi frente Lo puedes tomar de aquí para allá ¡Gracias! Vamos a empezar con esta fotito Básicamente vamos a un mortal al frente Y de aquí va a empezar todo el recorrido que vamos a hacer por la ciudad La idea es tener de fondo la ciudad Yo me lo imaginaba que pegara también, que se viera el piso Porque como voy a correr después del movimiento O sea, el movimiento empieza aquí ¿No? 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 Ok, ya tomamos las primeras dos fotos de lo que va a ser el Instagram grid Y ahorita vamos a ir a buscar donde está la tercera foto Pero en el camino vamos a buscar más spots y lugares donde podemos tomar fotos chidas Que ilustren justamente lo que es Reforma Bueno, estamos en El Ángel y vamos a tomar unas fotos aquí Para ilustrar justamente este lugar icónico en Reforma Que no podemos dejar pasar Entonces, vamos a hacer unos cuantos side flips aquí Ok, llegamos al último spot Estamos aquí en estas sillas que es básicamente una escultura Y esto va a ser pieza clave para la foto que vamos a conectar con la secuencia Necesitamos un lugar alto donde puedes escalar y echar un brinco Entonces, esto te presta perfectamente para hacerlo y no nos va a regañar que es lo mejor de todo La idea es que a través de movimientos de parkour puedo contar una historia de cómo paso de una parte de la ciudad a la otra Haciendo parkour por los diferentes obstáculos que tiene la ciudad Esto obviamente en el Instagram va a estar conectado de una manera que se va a ver infinito Siempre va a estar conectado una con otra Segundo día estamos empezando el shoot aquí en Monumento a la Revolución Vamos a hacer la secuencia de parkour empezando desde abajo Terminando hasta arriba de esa barda Para conectar con la siguiente foto que va a ser básicamente saltar el coche de Red Bull La idea es como agarrarme cuando estoy arqueado y todavía pisándolo Y estoy caminando hacia atrás ¿Me explico? Entonces ahí se ve como si estuviera caminando hacia arriba y hacia arriba Hacemos un salto de falso que este va a ser la conexión de la foto del día anterior Entonces, en la foto anterior hicimos un salto pero no completamos la caída Entonces esta va a ser la caída que vamos a hacer aquí Y de aquí vamos a correr para subir Para volver a subir la pared y después correr en diagonal Está bastante difícil Hay una orillita como de este grosor donde tengo que llegar con los puros dedos Y de ahí jalarme a la parte de hasta arriba Son tres metros y medio de pared Estuvo bastante difícil Son como tres metros y medio de pared Y solo te agarras un bordecito, tengo toda la mano Todos los dedos arañados de la piedra volcánica Pero valió la pena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Es el tercer día del Takeover aquí en Red Bull Ahorita estamos como pueden ver en el parque La Bombilla Y pues bueno Vamos a ver que podemos hacer aquí Llegamos al penúltimo spot, este es acá en el sur, estamos a la altura de Ciudad Universitaria y hay como unos arcos y unas escaleras y superficies un poquito extrañas, aquí es una arquitectura un poco diferente, pero para el parkour es de las mejores partes en la ciudad para venir a entrenar. Y tú, unas caminas, que pausen eres, ¿eh? Ok, estamos en la última locación, encontramos este edificio y vamos a simplemente disfrutar del atardecer, el parkour no es solo andar saltando de un lado a otro, sino también darte el tiempo de ver lo que no puedes ver en las alturas, ¿no? ¿Ya quedaron las fotos? ¡Bien! Muchísimas gracias por todo. Muy bien, pues ya llegamos al final del shoot de este takeover de Boston México, con un poco de parkour, tuvimos que perseguir la luz todo el día de hoy pero creo que quedó bastante bien, entonces déjenme en sus comentarios cuál fue su locación favorita y pues disfruten la vista. Because they didn´t